¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, con tu fuerte carita Mi piel molenta, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí Ahí, moviendo todo así pa' mí Yo encuentro el idioma en el país Ya vámonos de aquí Tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí mami vamos a darle ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Yo, 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 yo te entiendo a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento Como en mis piscinas, me voy acercando hacia ti Y te digo saberlo Y yo, escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro, muero por llevarte Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta en lo más que sé Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas y yo no sé No sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Mi princesa, quédate Mi princesa, quédate Quedarme contigo hasta el amanecer 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 Gracias.